Hola, hola amiguita, ¿cómo estás? Mi reina hermosa, estoy haciendo un juego por ser día de Navidad, porque estamos en el mes de la Navidad. Estoy regalando este carro, si tú me respondes una adivinanza, ¿quieres participar? Bueno. Mira, la adivinanza es, ¿qué es lo que entra al agua y no se moja? ¿Qué es lo que entra al agua y no se moja? Sí, mi reina. Tienes dos oportunidades de responderme. Sí, es mejor que yo. Para que te lleves el carro, es un carro a control remoto, se llama un carro loco. El viento. No, mi reina. El aire. Qué bruto, fue calicero. Si tú la haces confundir, mi reina, pierde las opciones de ganar. Sí, mi reina. Le repito la pregunta, mi reina, ¿qué es lo que entra al agua y no se moja? Para que se lleve el carro para su niño y se ahorra el regalo de Navidad. Una hora después. ok mi reina gracias por participar